¿Qué tal chicos? Ya estamos aquí de vuelta, ya estamos platicando con IQ y miren, tienen unos servicios tan exactos, o sea, tan profesionales que yo sé que te van a ayudar. Todos en alguna etapa dentro de nuestras familias y en las familias de nuestros amigos, hemos visto que hay un momento en donde los pequeños y los jóvenes se atoran. Sí hay algún momento en donde no salimos muy bien en la escuela, donde a veces sí desafortunadamente reprobamos, pero no es necesario llegar hasta estos puntos. Sin embargo, tenemos que bueno a IQ aquí con nosotros para que nos platiquen cómo nos van a poder ayudar con sus asesorías y más. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y bueno, tenemos aquí a Carlos Barrón y a Dana Cristal. Ellos son los voceros oficiales de IQ y bueno, si ahorita que vayan a empezar a ver las imágenes van a ver que hay un, un este eslogan que, pues yo sí quisiera preguntarles que qué es, es Heart Plus Mind. ¿Qué significa esto en IQ? Bueno, IQ. IQ obviamente es de coeficiente intelectual, pero estamos totalmente convencidos en IQ de que un desarrollo tiene que ser un desarrollo integral. Entonces por eso es Heart Plus Mind. OK. Heart se habla de lo que es la inteligencia emocional, del desarrollo de las habilidades emocionales de un niño, ¿no? Para que él tenga un mejor desenvolvimiento a nivel social, con sus hermanos, con sus padres, con sus amigos en el medio donde él se desenvuelve. OK. Muchas de las veces los niños batallan no porque no tengan el conocimiento, sino porque a la hora de estar en un examen se ponen nerviosos. Entonces les damos herramientas para que el niño tenga, aprenda a controlar esas emociones y pueda desarrollar su máximo capacidad, ¿no? A la misma vez utilizamos, con ayuda de programación neurolingüística, utilizamos ciertas herramientas para que el niño vaya desarrollando su máximo potencial en nivel académico. OK. Esto es con un método totalmente mecanizado, donde el niño va escalando poco a poco, sin siquiera sentirlo, desde las sumas y las restas hasta las ecuaciones diferenciales, el cálculo diferencial o integral. Qué interesante esto de que incluso lo llevan desde el punto de vista de programación neurolingüística. Pero es que saben que hemos tenido aquí algunos invitados, desde expertos en esta área hasta directores que lo tienen incorporado dentro de su plan de capacitaciones, de ese cotidiano que se vive dentro de las escuelas, pero dentro del punto de vista de neurolingüística. Entonces es muy interesante que también en IQ lo tienen así. Sí, es el punto fuerte de IQ, la programación neurolingüística. En palabras simples es desarrollar a un niño no nada más en el área intelectual, sino también en la inteligencia emocional. No queremos niños muy inteligentes, pero con muy poca capacidad de socializar, o niños muy sociales, pero que les vaya muy mal en la escuela. Entonces es un desarrollo de estas dos áreas para que realmente esté equilibrado. Ok. Y bueno, ¿qué servicios son los que pueden ofrecer dentro de IQ? Bueno, tenemos varios servicios. Hay tres servicios principales que manejamos. Uno es las matemáticas y la inteligencia emocional, que es matemáticas y liderazgo. Este lo ofrecemos para niños de primaria, especialmente, de primero a cuarto grado. Ok. Ahí es donde trabajamos más los valores, la seguridad, el autoestima, porque los niños apenas están fortaleciendo pues toda su conciencia. Ok. Este, hay otro programa que se llama matemáticas y concentración. Este nos enfocamos en los niños de cuarto a sexto grado, a primero de secundaria, porque aquí los niños necesitan mucho más la habilidad matemática, ¿sí? Y la concentración, porque van a presentar el examen de admisión en la secundaria, porque están viendo temas más complejos. Entonces necesitamos fortalecer más y regularizar y todavía avanzarlos un poquito más en el área de matemáticas. Ok. Hay otro que ofrecemos que se llama coaching educativo. Esto viene siendo asesorías individuales, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, bueno, adolescentes, este, o jóvenes de secundaria, de bachilleres que dicen, a lo mejor no quiero todo el paquete, pero ando batallando nada más en un tema de álgebra, etcétera. Entonces ahí le ponemos... Física, cosas así que ya ven a su nivel. Ajá, este, matemáticas, física, química, cualquier materia, pero... Química. Le hiciste que me devolviera a mis tiempos. Pero nada más nos enfocamos en darle la asesoría a él, únicamente. Ok. Entonces, esos son los tres servicios que manejamos. Ahorita, como salió en un polantito, estamos a punto de abrir unas asesorías para bachilleres y secundaria, donde ellos también asistan continuamente a un programa y se les esté ayudando a resolver sus tareas. Ahorita, es como ayudarlos a tener más herramientas para entender los temas que el profesor está explicando. Ok. O sea, irnos a la par con lo que ya están viendo en el bachilleres y que ellos no vayan a reprobar un examen o así. Si ya lo reprobaron, pues tengan la oportunidad de recuperarlo. Ok. Ok. Y bueno, ya estamos hablando entonces de qué edades los recibimos en IQ. Desde que el niño empieza a contar, desde que apenas está agarrando la habilidad, hasta adulto. Todo depende de la necesidad, nada más, pero el programa está adaptado para trabajar niños de todas las edades. Y bueno, y si por ejemplo, si hay algunos estudiantes que están en el área de universidad, ingenieros, químicos, licenciados, que tengan ahí algún bache en alguna de sus materias, ¿sí se pueden acercar a IQ? Sí. Ahí les ofreceríamos, por ejemplo, el coaching educativo, una asesoría totalmente individual, pero sí los... Sí, se pueden atender. Claro que sí. Ok. ¿Y qué beneficios, Carlos, podemos tener a través de los programas de IQ? Mira, no se enfoca. Son muchos los beneficios que adquiere el niño al trabajar sus dos áreas del cerebro. Sí. Pero en realidad nos enfocamos en tres, si no me equivoco. Uno de ellos es el cálculo mental. Sí. Tenemos ejercicios específicamente determinados para desarrollar el cálculo mental en los jóvenes, en los niños. Esto les da pues mayor agilidad a la hora de que están haciendo cualquier operación. Tienen la habilidad de hacerlo mentalmente y resolverlo sin necesidad. necesidad de alguna calculadora o algo así que lo dejamos olvidado más que las generaciones nuevas, ¿no? Sí. De que no pueden vivir sin la calculadora. Nosotros estamos desarrollando el cálculo mental. Otro de los puntos que nosotros estamos buscando es el razonamiento matemático. Por medio de ejercicios ayudamos a los niños o a los jóvenes dentro del programa a que vayan desarrollando ese razonamiento matemático, ¿no? Ayudarlos a que piensen y a que sepan en qué se utilizan las herramientas que se están adquiriendo al aprender las matemáticas, que lo lleven a la práctica, cómo funciona. Y otro de los que buscamos es la concentración. Muchas de las veces andamos dispersos en todos lados y lo que andamos buscando es de que puedas enfocar tu atención en un solo punto y eso te ayuda a mejorar muchísimo en lo que estás trabajando, ¿no? Si el niño es capaz de concentrarse en algo, pues cualquier cosa va a poder aprender mientras él esté concentrado. Esos son los tres puntos. Porque eso que dices de la concentración es que es muy frecuente cuando estás pendiente de que haga su tarea al niño, es muy frecuente que la concentración no tenga por ningún lado, porque está empezando a hacer una operación y ya se levanta, quiere un vaso con agua, quiere una galleta, se sienta otro ratito y se pone otra vez a hacer una operación y nada más, la tarea en vez de hacerla en 20 minutos la hacen tres horas, de tanto que se desconcentra y se levanta de la mesa donde esté trabajando. O sea, aquí le enseñamos a que se concentre. Sí, mira, por medio de dinámicas de juego, es un juego para el niño, llegan y lo ponen a jugar en la clase, entonces tú llegas, pues el niño jugando, cuando al menos piensa ya está concentrado, es una cosa, llevamos unos cuadernillos, yo estoy tomando el curso también, el tema y yo batallo para desarrollar cuadernillos y los niños en 5 minutos, 15 minutos de trabajo desarrollan cantidades impresionantes de cuadernillos, pero es en base al juego, ¿no? que están concentrados y la práctica, la práctica, la práctica, les crea un hábito y entonces son súper rápidos. Yo los veo y dices, no puede ser este niño hace más ejercicios que yo. Sí, bueno, que eso es lo que se trata, ¿verdad? De que el alumno supere al maestro y pues sobre todo que tienen el potencial por la edad en que se encuentran, ¿no? Claro. Y este, en IQ, ¿cuánto tiempo tiene IQ aquí en Chihuahua? Vamos a cumplir el año, es próximo mes. Ok. Este, antes de nosotros abrieron una sucursal en Delicias, en Cuauhtémoc, entonces se empezó a distribuir, pero aquí abrimos en noviembre, en noviembre del año pasado, empezamos a dar estos servicios. Ok. ¿Qué casos de éxito nos podrían compartir de situaciones? Porque son situaciones cotidianas, ¿eh? Y por eso me gusta que nos platiquen qué es lo real, los casos que reciben y cómo evolucionan para bien. ¿Qué casos se te viene a la mente de esto? Bueno, hay dos casos muy especiales. Sí. Este, recién cuando iniciamos en el sistema, empezó con nosotros una niña llamada Vielka, ella estaba en segundo de primaria y no le iba mal con las matemáticas, normal, era una niña que más bien la llevaron para tener más seguridad, para trabajar más la parte emocional, el hemisferio derecho. Ok. Pero cuando llegó, pues nosotros la empezamos a motivar y así, ahorita ella acaba de pasar a tercero y con nosotros ya está habiendo temas muy avanzados, está habiendo temas que van en quinto año de primaria. Cada vez que nosotros le aplicamos un examen de los temas que ya terminó, pues ya terminó multiplicaciones, ya terminó divisiones, operaciones con fracciones, está entrando en ecuaciones, entonces cada que termina nosotros le aplicamos una evaluación de 60 ejercicios con 10. Ok. 10, ella es nuestro primer caso de éxito porque ha sido muy constante y ya tiene pues ya unos 10 meses con nosotros. Sí. También tenemos otra niña que se llama Valeria, ella todavía no supera su nivel escolar, está llegando apenas. Lo que hemos visto mucho el cambio es en la actitud, era una niña que rechazaba las matemáticas. Ay, pobre. Ajá. Y este, tenía mucho así de que no me gustaba leer, no, las matemáticas y yo no nos llevamos bien. Entonces trabajamos con ella, ahorita la tenemos en el cuadro de honor porque nos tiene sorprendidos, ha terminado más cuadernillos que un niño promedio. Ajá. En lo que un niño a lo mejor termina uno, ella termina dos cuadernillos. Ok. Pide que, le pide a los papás que la lleven más días para que no la quitemos del cuadro de honor. Ay, qué padre. Entonces es una niña de quinto año, por eso nos ha costado un poquito más llegar a, a superar su meta escolar, porque ha tenido que trabajar temas anteriores. Ok. Entonces, esos dos casos son los que nos hacen ponernos muy contentos. Así de que tú. Ay, qué bueno. Sí, sí. Sí, qué orgullo. Así como si fueras papá. Claro que no. Claro que no. Qué, qué bonita evolución. Y bueno, dijeron algo muy interesante, que era lo de la programación neurolingüística. Cómo estaba programada al revés. Así. De que odiaba las matemáticas. Las matemáticas y yo no somos amigas. Así. Y cómo había que revertir ese efecto, ¿no? Ajá. Y ahorita todo lo contrario, este, dame más y ya saqué mi 10 en el... Igual, este, nosotros nada más aceptamos pasarla de nivel si nos saca un 10 en el examen. No aceptamos 9, no aceptamos 8. Pura excelencia. Pura excelencia. No, pero se acostumbran los pequeños y los jóvenes a trabajar así. Y sobre todo que si les están dando estas herramientas tan jovencitos, ya cuando empiezan a moverse en los niveles académicos, que tal vez ya andan en una licenciatura, una ingeniería, pues ya traen esa metodología y los empiezan a llevar, este, por ese caminito de éxito, ¿no? Pues muchas felicidades para IQ y qué bueno que están programando a sus alumnos al revés, o sea, en positivo, porque somos bien buenos para programarlos, a veces sin querer queriendo, en negativo. Así. ¿Verdad? Como dice el chavo del 8, pues es que no era mi intención. Pero programé a mi hijo mal, le dije que no eran buenos, que siempre era difícil, a yo también era muy mal en matemáticas, hijo, así que se lo damos por válido, ¿no? ¿O qué piensas, Carlos? Pues sí, o sea, en realidad es como cultural, ¿no? Sí. En realidad de que si la familia no es buena en matemáticas, pues ¿cómo va a ser un niño bueno en matemáticas? Pero en realidad el programa está diseñado para que lo devolvemos hasta el punto donde él se sentía cómodo, donde él dominaba la materia, ¿sí me explico? Entonces, desde ese punto no pueden decir que no, pues que no sabía, o sea, pues si me regresan a un punto más fácil y me empiezan a dar cosas, pues empieza a ver que es sencillo, ¿no? Aparte que si lo juntas con los juegos, pues dice, pues yo nomás voy a divertirme. En realidad nuestro eslogan es, las matemáticas en IQ son divertidas. Y tú puedes ir a ver una clase y verás que los niños salen contentos. Dices, ¿cómo puede salir un niño después de que le dan una hora completa de matemáticas salir feliz? Y en realidad se puede, ¿no? Es un ejemplo. Es que bonito este trabajo que tienen porque, bueno, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado con mi infancia si hubiera existido algo como IQ, porque al menos en mi caso mi terror era la química. La química. Yo decía, no soy mala para la química, yo me programé, lo admito, me programé mal, en negativo. Y la química y yo nomás no, no éramos muy amigas. Y así que, como pude, ¿cómo le hice? No sé, no sé, pero lo pasé, pero no me gustaba. Entonces, hasta la fecha siento eso, que no soy muy buena en esa área. En las otras sí, pero en química, no. Y yo creo que también ha de pasar mucho eso con algunas personas, ¿no?, que están programadas en negativo con esa área de química. De química. ¿Sí? Sí, pues para los coaching educativos es principalmente lo que tenemos, o matemáticas o químicas. Sí. De hecho, el programa se fue en matemáticas porque es el área donde la mayoría batalla, ¿no? Sí. En realidad es donde es problemático. Pero si tú superas las matemáticas, pues que te pongan español, que te pongan historia, entonces va a ser un poco más sencillo. Cuando entra uno como alumno nuevo a IQ, ¿le hacen un examen diagnóstico cómo están matemáticas? Sí, claro. ¿Y qué sorpresas se llevan? Mi cara lo dijo todo. Sí. La verdad, pues estamos un poco preocupadas porque sí traemos un muy mal nivel académico. Nos llegan de todo tipo, escuelas particulares, escuelas públicas. Sí. Hacemos el diagnóstico, pues obviamente los niños que van porque van, los papás están preocupados porque van muy mal, pues salen niños de quinto que no se saben las tablas de multiplicar y que andan batallando con las restas. Sí. Niños, por ejemplo, de sexto, que los papás los llevan porque quieren aún que les vaya mejor. Les pregunto, ¿qué calificaciones tienen? Pues nueve, ocho, cinco, al momento de ponerles el examen, divisiones fatal, multiplicaciones en la operación de multiplicaciones de dos cifras, batallando los niños, aunque tengan muy buenas calificaciones. Entonces, yo siempre les digo, bueno, a lo mejor sacan un seis en el examen de matemáticas, pero está el punto de la tarea, está el punto de la asistencia. Lejos de beneficiarnos, nos está perjudicando mucho. Porque están maquillando un poquito ahí. Maquillando y los papás no se dan cuenta que realmente el niño trae problemas. A la hora de hacer un examen, por ejemplo, para pasar la secundaria o para entrar a la secundaria, pues salen malísimos. Entonces, ya se llevan de corrido. Si no traen las herramientas, es como no construir una casa con buenos cimientos. Sí. Si los cimientos andan tambaleándose, pues el segundo piso se nos va a caer. Entonces, se empieza a ver ya la dificultad en secundaria y en bachiller. Sí, ahí es donde pagamos. Así es, pero en realidad es que el niño venía mal desde la primaria. Entonces, esa es la sorpresota que hemos estado. Ay, Dios. Pues no muy agradable sorpresa, pero ya sí se espera, sí ha sido una tendencia de ver que estamos un poquito mal en matemáticas, muchísimo mal. Así es, de hecho hay un dato curioso que matemáticas es la materia favorita de los niños de primero, segundo y hasta tercero de primaria. Ok. Sí, es la que más les gusta, sobrepasa español, historia y todas las demás. Sin embargo, ya cuando se les empieza a complicar, cuando ya se les empieza a trabajar la programación, como dices, negativa, es cuando surge mucho el rechazo a partir de las multiplicaciones. Ok. Desde ahí ya los niños pierden mucho interés. Yo lo que escucho con los niños son los quebrados. Dicen, estoy con los quebrados y me quiebra la cabeza. Ajá. Eso. No, de hecho son muy sencillos. Nada más es cuestión de fortalecer las bases y todo lo demás ya les empieza a gustar. Muy bien. Bueno chicos, es que con este tema de, bueno, de las matemáticas y de la asesoría en tareas, enfocado con la programación neurolingüística es muy interesante. Este, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que desean agregar antes de irnos a un corte? Bueno, pues les traemos un regalito. Ah. Este, ¿tú lo dices? ¿Qué regalito, Carlos? Les vamos a regalar el 50% en la inscripción a las primeras 10 llamadas que mencionan en este programa. Ajá. Ok, muy bien. A las primeras 10 personas que pidan y que digan, lo vimos aquí en los mejores colegios de Chihuahua, tienen 50% de descuento. Ok. Este, de hecho, bueno, nosotros manejamos mucho esto a través de los correos de contacto arroba colegios de Chihuahua punto MX, así como por el inbox de nuestro Facebook, también ahí nos pueden solicitar este regalo y esta promoción que nos está haciendo llegar IQ. Muchas gracias por haber estado aquí. Les, este, recordamos que IQ está en la avenida Vallarta 4107, está en el segundo piso, está entre la Fresno y la Sabino, ¿sí? Así que, pues, no tienen pierde y el teléfono es el 414-3434, muy fácil. Así que si desean más información, ¿qué les parece si le echan una llamadita? Como siempre les digo, no nos crean, mejor llamen y se enteran mejor. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de los mejores colegios de Chihuahua.